Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos con más. Tu morada presenta la opinión de Celso Eric Carrido del Castillo. Adelante Celso, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Jorge Luis, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de NB Noticias, aquí en la cadena de los verdaderos clásicos en Mar FM en el 99.7. Bueno, hoy vamos a platicar conforme lo pasado, en el segmento pasado de la semana anterior, en referencia a los Afores y vamos a explicar un poquito qué son las Ciafores, brevemente, cómo son y qué incluye el estado de cuenta. Esto con el ánimo de poder conocer más acerca de nuestro retiro, el fondo que hay para nuestro retiro, cómo lo construimos y qué tiene. Y la próxima semana, así como novela de viernes, vamos a platicar en referencia a cómo incrementar. Hoy vamos a ver cómo es, cómo está constituido y la siguiente, repito, vamos a ver cómo podemos acrecentar. En primer lugar, vamos a platicar sobre qué son las Ciafores. Estas sociedades de inversión especializadas en fondos de retiro invierten los recursos de los trabajadores buscando obtener mayores ganancias. Esto conforme las reglas emitidas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, es la CONSAR. Las Ciafores cambian de cinco generaciones básicas en el 2019 a diez Ciafores generacionales. Esto con el ánimo de que pudiera haber mayor discrepancia, por así decir, de los recursos, en cada uno de estos grupos de edad. Y, bueno, por lo tanto, ese trabajador va a permanecer ahí, en ese Ciafores generacional, durante toda su vida laboral hasta que se retire, se pensione. Y, bueno, pues obviamente esto va a ser conforme al año de nacimiento. Hay ocho Ciafores básicas generacionales, una básica inicial y la básica de pensiones. La básica inicial es para aquellos afiliados menores de veinticinco años que los dan de alta en su primer trabajo, ahí van a estar. Las ocho Ciafores generacionales van a agrupar a todos los trabajadores entre los veinticinco años y los sesenta y cinco años. Ahí vamos a estar de acuerdo a nuestra edad en la que estemos y pertenezcamos por el año de nacimiento. Y, por último, las Ciafores básicas de pensiones, que son sesenta y cinco más, que ya están a punto de retirar todo su dinero. ¿Pero en qué invierten las Ciafores? Lo he mencionado la semana pasada, pero le vamos a dar un poquito más de polcritud al punto y detalladamente, pues en fibras, mercancías, en instrumentos estructurados, renta variable, instrumentos bursátiles, valores internacionales. Todos estos Ciafores van a invertir todas las aportaciones que nosotros tenemos en esos Ciafores generacionales. Dependiendo del grado, repito, de la edad de la Ciafores generacional a la que tú perteneces, va a ser a donde va destinado el fondo de inversión. Pueden tener más hacia renta variable, instrumentos bursátiles o más hacia fibras, pero va a depender de qué edad. A menor edad, mayor riesgo. ¿Por qué? Porque las minusvalías y las plusvalías, obviamente, pueden dar paso a que sea más fácil recuperar esas minusvalías en el tiempo, lo cual es una variable importantísima en los fondos de inversión. Y, obviamente, va a depender de las estrategias que tengan las Afores para esto. Cabe señalar, y esto es muy importante, que en estos 22 años de operación que llevan las Afores, los mercados internacionales, el rendimiento de cada una de estas cuentas es cercanos al 6% en términos reales, es decir, ya descontando la inflación. Más allá del 45% de los recursos de las cuentas individuales han sido producto de los rendimientos que han dado las Afores. Por lo tanto, no es un instrumento tan mal acomodado. Cabe decir que el rendimiento neto y el monto de comisiones cobradas van a disminuir y el rendimiento va a incrementar, dado esta división que desde el 2019 ya está y contamos con los trabajadores. A un lado de un beneficio que cabe recordar que nuestras aportaciones a la administración de fondo del retiro, es decir, a nuestro ahorro para el retiro, van a irse incrementando año con año. Pero hablemos para qué nos sirve y dónde lo vamos reflejando esas Afores y dónde podemos evaluar o ver e identificar en dónde estamos. Primero, el estado de cuenta de la Afore va a tener lo que se llama la cuenta individual. El artículo 123 de la Constitución nos establece que hay derechos laborales que el trabajador debe tener y que el patrón debe de proporcionar y de ahí son las cuotas sobre los patronales y las aportaciones de fondo de vivienda y bueno, lo de ahorro voluntario y de rendimientos generados. La Constitución le da esa obligación, le transfiere al patrón y obviamente nosotros tenemos el beneficio. De hecho, pagamos, hay una aportación que pagamos nosotros también como trabajadores a ese dinero y de ahí se crea lo que se llama la cuenta individual. Esa cuenta individual es lo que aparece en tu estado de cuenta. Es el dinero que tú vas a estar acumulando por el simple hecho de ser trabajador. Las aportaciones a los fondos de manera individual o voluntaria van a aparecer también en tu cuenta individual, pero eso va a depender de la cantidad que tú quieras aportar al mismo. El estado de cuenta es un derecho para el trabajador y es una obligación para la Afore. Por lo tanto, te lo tiene que dar y esto te lo va a dar, hay tres tiempos en que te los da la Afore, la Afore a la que perteneces. En primer lugar, del 1 de enero al 30 de abril, te lo van a entregar en mayo. De hecho, ahorita lo están entregando. Del 1 de mayo al 31 de agosto, lo van a entregar en septiembre. Y el último estado de cuenta es del 1 de septiembre al 31 de diciembre, de cualquier anualidad y te lo dan en enero. Entonces, lo recibes en enero, en mayo y en septiembre vas a recibir los estados de cuenta. Si no lo llegas a tener, no lo has tenido, no debes de ir a ningún Afore. ¿Qué más tiene el estado de cuenta? Bueno, primero te va a decir en qué ese Afore generacional está. Ya lo platicamos. Puedes estar en la generación Afore, es decir, que seas ya cuentas individuales. Puedes estar mixto, es decir, que trabajas en el Seguro Social, en el FUNAVIT. Puede ser generación transición, ley 73, es decir, que con la ley anterior puedas pensionarte, cuentas individuales. Y para los trabajadores del Issste, pues se llamaría el décimo transitorio. E inclusive para algunos que ya sean pensionados y estén de nueva cuenta cotizando en el Afore, también me parece. Y otro dato importante, pues obviamente va a traer toda la información personal, lo cual es muy importante que lo actualices. Van a traer los datos de las subcuentas, del INSS, del Issste, si eres trabajador, si se tiene edad, la cuota social, el bono de pensión inclusive, que es un dato muy importante para aquellas personas que trabajaban en el Issste y el SAR 92. Todo esto va a integrar esa cuantía básica que va a representar en tu estado de cuenta. Y por lo tanto va a aparecer el saldo total acumulado en la parte superior derecha de tu estado de cuenta. Y ahí vas a poder ver en la parte intermedia cómo fue incrementado. Los rendimientos, es decir, los que hubo, las principalías que hubo, así como las mismas alías que hubo, con igual punto se mencionarán las comisiones adecuadas. En cada una de ellas también se manifestarán todo lo que tiene que ver con tu ahorro voluntario, ya sea para vivienda o bien para aportaciones adicionales o complementares. Si quieres saber más al respecto, pues no dudes de llamarnos aquí en tu morada, podemos, cuando tenemos un profesionales, gente adecuada para apoyarte en visualizar, ver, modificar y sobre todo maximizar tu pensión. Sin más, me retiro generando esta maravillosa frase que dice Barco Embaradero no gana dinero. Excelente jueves para todos. Aprovechen el día a todos, Carpe Diem. Gracias, Jorge Luis. Muchas gracias a Celso Erick Garrido del Castillo. Tu morada presentó, el comentario de Celso Erick Garrido del Castillo. Tu morada, servicios de prevención y previsión financiera.